Acuérdate, acuérdate Dale Claudia, apuestale apreciate No nos vas a pegar Por donde en primera base viene a vaciar Ramírez Jr. El lanzamiento Primera pelota malo para Ramírez Jr. Háblale, catcher, háblale El lanzamiento para Ramón Swing, abanejando La cuenta se empareja, una bola y un strike Equipo de los pelotas, el receptor es Está lanzando Gregorio Quintero Ray Hernández está cubriendo la tercera base Rolando Alvarado allá en las paradas cortas Brian Guerrero cubriendo la segunda base Y José Luis Salinas está cubriendo la primera base El lanzamiento El lanzamiento fue Abanejando Abanejando Este es el segundo strike Una bola, dos strike Tito y ten para que le paguen los cacheres Acá, dos strike Tito y ten para que le paguen los cachorros Tito y ten para que le paguen los cachorros Tito y ten para que le paguen los cachorros De costado Quintero El lanzamiento alto Dos bolas, dos strikes José Carlos Thompson corriendo ahí en la primera base Ramírez Jr. en la caja de bateo Gritenle Chorrito ¡Vamos Chorrito! Te da vergüenza, Colón ¡Vamos Chorrito! ¡Vamos Chorrito! Corredor en segunda y en primera base Cuando viene a la caja de bateo Ignacio Celgar De elegido el porvenir Allá de la comarca lagunera Adoptado ahí en Nueva Redominado en rola en la primera base En su primer turno al bar Hay una de costado Quintero Viene para Jón Ignacio Cerda el lanzamiento la cuenta se empareja una bola y un extraño y en el siguiente lanzamiento sale un patrazo elevado hay un cambio por el equipo de los mineros Henry Pichardo viene en sustitución de Denis Ramírez Henry Pichardo este es el primer strike para Henry Pichardo con la segunda base Thompson y la segunda base Ramírez aquí viene aquí viene siguiente lanzamiento un roletazo con la pelota que va a venir a Martín Central allá le pierde la pelota el marido se quita viene la pelota viene avanzando aquí José Carlos Thompson Thompson la pelota subió este rumbo hacia el Martín Central perdió la pelota allá Pacheco y aprovechó Thompson para ayudar a la resistencia que es la corredora en tercera corredora en primera base cuando viene a la casa de Mateo Miguel García hay dos outs cuatro carreras contra dos de lanzamiento ya lo he acordado para la segunda base el tiro fue a mano ya la segunda base se ha intentado en la segunda base y el Camino y el Camino y el Camino le está anestando la carrera número tres para el primero cuatro carreras contra tres y ahí va a la tercera base Miguel García es de la caja de Mateo en lanzamiento Fábio Don Benito Martínez parte alta de la tercera entrada listo ahí Gregorio Quintero entrada de Costalbo viene el lanzamiento para la goma ¡Ay! ¡Bien!